¡Hola! Bienvenidos a otro día en mi vida. Mientras estaba en la ducha decidí que hoy era una buena idea para enseñarles mi vida por acá porque es un día en el que voy a hacer un montón de cosas. No un montón de cosas, pero voy a como recorrer un poco pamplona. Voy a ir a comer con una amiga, voy a ir a cenar, tengo que ir a la universidad, tengo que ir a comprar unas cosas. Así que me voy a cambiar y les cuento un poco más de mi día y luego me acompañarán el resto del día. Ahora sí me costó demasiado decidir qué ponerme, por eso siempre dejo mi ropa lista la noche anterior. Pero bueno, ayer estaba agotado. Voy a ir un poco tarde, ¿qué hora es? Son 11 y 36. Así que les voy a ir contando un poco mientras me alisto. Miren este peino, tiene llamas. Lo primero que tengo que hacer, en verdad ya son como 11 y media porque tuve una clase online primero. Entonces me conecté a mi clase online, desayuné, me bañé y a las 12 tengo clases en una academia. Para los que me preguntan, es una academia para como reforzar, donde me explican, en cuenta de costes, porque como llegué a un mes tarde estaba completamente perdida. Así que preferí meterme ahí para reforzar y repasar todo. Y la verdad es que me está sirviendo un montón. Entonces tengo clase ahí de 12 a 2. Hoy día se ve que hay un montón de sol. Pero en verdad no sé, el clima está raro porque según el clima está nublado. Pero yo veo un montón de sol, entonces, no sé, el clima a veces engaña. Pero bueno, me puse tipo algo, como demasiado veraniego, creo. Exageré, pero bueno ya. En verdad no soy tan fan de lo que me puse. Últimamente me peino las cejas, antes nunca hacía esto. Pero no tengo más tiempo, tengo que salir en un segundito de aquí. Así que voy a terminar de arreglarme y animo a sacar el pelo porque no tengo tiempo. Y vamos a alisar mi mochila. Por si les interesa, las cosas que nunca pueden faltar en mi mochila, en este bolsillo, son tres. Audífonos, llaves, tarjetero. Y lo más infaltable para mí es mi botella de agua. Ahora sí, con casaca y mascarilla puesta, nos vamos. Al parecer no me equivoqué con el clima. Es más, el sol me está cegando un poco. Mi ropa, que según yo era veraniega, estaba perfecta. Lo que sí quiero aclarar es que hoy no es mi típico día. Y creo que por eso también se los quise grabar. Porque normalmente, por ejemplo, yo llevo a cocinar con Ale, a almorzar juntas. Y eso no lo van a ver hoy. Así que les debo otro vlog de típico día en mi vida. Hoy verán como un día con cosas un poco más divertidas. Dentro de lo que se puede en pandemia. Como que, no sé, salir a comer o algo así. Les enseño un poco por dónde camino. Yo ahora me voy para acá a la izquierda. Pero esta es la recta. Todo esto es lo que caminamos para venir a la universidad. Que les contábamos con Ale, que es como una sola recta. De hecho, atrás de esa estación de servicio que se ve ahí, está la universidad. Como que tienes que bajar unas escaleras y llegas. Ya se las enseñaré más tarde. Y yo ahora me voy para allá. Voy llegando a mi clase. Así que me voy a concentrar porque tengo que estudiar bien. Luego ya les muestro a dónde voy a ir a comer. Que es uno de mis sitios favoritos y recién abierto en Pamplona. Así que primera vez que voy a ir. Mientras llega la gente, voy a avanzar con unos ejercicios. Ya les sigo mostrando mi vida. Y luego... José, ¿quieres salir en mi vlog de YouTube? Muy buenos días. Saluda a la cámara. Muy buenos. María, ¿tú también? Listos para nuestra clase. Ya terminó mi clase. Me estoy yendo a almorzar con Bruna. Es un sitio de poques que se llama Aloja Poke. Siempre que iba a Madrid, iba a comer ahí. Porque en Pamplona no habían poques. Y ahora han abierto. Entonces, me hace demasiado feliz. Les voy a enseñar un poquito por dónde estoy. Todo lo que ven detrás de esos árboles es el campus. De hecho, por esas escaleras donde hay gente subiendo, es mi camino habitual a la universidad. Pero ahora me estoy yendo hacia allá para ir a almorzar. Luego les enseñaré el campus porque tengo clase a las 3 y media. Así que vamos a almorzar rapidito para luego ir aquí. ¡Qué preciso! Miren, esa persona que está ahí es Bruna. Realmente he llegado y Bruna venía saliendo de su casa. Dice que no la grabé porque está fea. ¡Saluda, Bru! Ya vamos a comer. ¡Saluda, Bru! Ahora sigue cerca. Ya terminamos de comer y ahora estamos cruzando. No la vi 11 meses. No me vi 11 meses. O sea, ya no sabíamos ni eso la semana pasada, pero no habíamos tenido tiempo de las dos. Con un ataque de cariño. Sí, no habíamos tenido tiempo de las dos. Y ahora que estamos yendo a comer... Heladito. Estamos yendo a comer helado antes de la clase. A ver, Bru, muéstranos tu helado. Bruna está comiendo helado de cookie dough y yo de chocolate fudge brownie. Ese es mi helado favorito de la vida. Si algún día me quieren engreir. Y les cuento que ese edificio que ven ahí al frente fue mi primer departamento. Cuando recién llegué viví ahí. ¿Qué tal los recuerdos ahí? Bueno, en ese edificio nos hicimos amigas con Analu. Y sobre todo porque teníamos que estudiar para un examen de macro. Y casi que le metimos amanecida. Y nada, ahí también empezó el negocio de Analu con las cuentas. Ya terminamos de comer helado y yo estoy yendo a clase. Estoy demasiado feliz porque hay como dos caminos principales a la universidad. Y yo antes, como vivía por aquí, que les enseñé, iba por el camino que les voy a mostrar ahora. Y me gusta mucho más que el camino por el que voy ahora, que está por mi casa. Entonces, nada. Cuando tengo oportunidad de entrar al campus por este camino, me encanta porque literalmente atraviesas todo verde, todos los árboles y todo. El camino por donde voy ahora es como mucho más directo. Camino más como por la calle y luego ya entro casi directo a mi facultad. Se los voy a enseñar ahora. Les enseño un poco más. Lo que estoy pasando por aquí es el museo. Y hacia este lado, esas miles de ventanas que ven, es la biblioteca. Y las dos torres de al lado son una residencia de hombres. Parado a la mitad de esta explanada para enseñarles. Lo que ven por ese lado es la biblioteca. Miren, cuando sale sol, a la gente le encanta como tirarse por aquí. Ahí ven los clubitos sentados y todo. Todo lo que está ahí es la facultad de comunicaciones. Y la que está por aquí es Amigos, que es la facultad de económicas. Y lo de ladrillos de la izquierda es la parte de derecho. Pero están juntos. Así que ahora sí les enseño cómo es por dentro. Estos son mis pelos locos porque hoy hay demasiado viento. Así que de antemano me disculpo porque sé que en algunos videos se escucha súper raro porque hay demasiado viento hoy. Y bueno, así es el piso por donde entras. Ahí hay un montón de mesas para estudiar. Como verán, hay como plásticos que las dividen todas. Bueno, aquí habrá Isigas porque supongo que va a haber algún evento. Y les voy a enseñar la vista desde aquí para que vean cómo es el piso de abajo. Aquí está la vista desde el otro lado y en esa zona abajo hay máquinas de café, de agua, de comida y de todo. Como siempre, somos los primeros en llegar a la clase. Como siempre. La costumbre nunca se tiene. La costumbre nunca se... Tercer año y seguimos iguales. Tercer año la más costumbre no se... Me voy a hacer tiktoker. No, vas a ser youtuber. Saluda, David. Youtuber al tope. Pedro se resiente de no salir de mis videos. Y ahí está también, que es el que más... Nos están moviendo de clase. Bueno, y como les decía, en este camino es solo esta parte del campus y ya luego es todo por la calle. Pero tengo que pasar por el supermercado a comprar leche, así que acompáñenme. Por allá se baja el estacionamiento y luego ahí está Amigos. Y ahora sí me voy del campus. Bueno, ya terminé mi FaceTime con Lilita. Siempre que regreso de la universidad, llamo a Lilita para que me entretenga en el camino. Acabo de colgar porque ya estoy llegando al supermercado. Me da risa porque en verdad no me gusta la leche, como que sola. Solo me gusta para tomarla con café o con avena. Pero ya se me acabó, así que tengo que pasar a comprar leche. Creo que no necesito nada más, así que va a ser al toque. Terminé comprando tés y unas barritas de chocolate que se veían ríos. Y me estaba olvidando de la leche, así que vamos a buscarla. Ahora sí, llegamos al lugar que estaba buscando finalmente. Y ya voy de camino a mi casa. Creo que es imposible ir al supermercado por algo y salir solo con esa cosa. Terminé comprando tés, unas barritas de chocolate. No me acuerdo qué más, pero terminé saliendo con un montón de cosas. Por otro lado, les cuento que por COVID y el toque de queda, los restaurantes cierran a las 9. Estoy yendo a cenar con unas amigas y la reserva es literal a las 7. Son las 5 y media. Por lo menos ya estoy bañada, entonces solo tengo que alistarme porque estamos yendo a un sitio todo bonito. Igual voy a llegar y como siempre, Ale y yo hacemos tarde de tías a hablar de la vida y picar algo. Así que bueno, vamos a ver en qué está Ale. ¡Hora de molestar a Ale! ¡Hola! Sí, nuestra hora del lonchecito y chisme. Saluda a Ale. Del cafecito. Miren, tenemos aceitunita, cereal, fuet, queso y uvas. Me tengo que alistar porque ya no tengo mucho tiempo, pero Ale me va a hacer compañía. Se ha traído su tacita, sus piqueditos. Así que ya les enseño cuando esté lista. Despídete, Ale. Ahora sí, ya estoy arreglada. Me siento rara como maquillada, pero ya estoy lista. Justo a tiempo, son 6 y 41. Mis amigas van a venir 6 y 45 para salir juntas. Les enseño mi outfit. Estoy con una blusa negra, este pantalón y zapatillas, como siempre. Y ahora sí, me voy a poner abrigo y ya les presento a mis amigas y les enseño el lugar al que estamos yendo. Que nunca he ido. Mis amigas lo reservaron y ellas tampoco lo conocen, pero nos han dicho que es buenazo. Así que ya veremos qué tal. Mascarilla, cartera, abrigo y nos vamos. Les presento a mis amigas bellas, Coty y Cata. Coty, ¿de dónde eres? Preséntate. ¿Qué tal, chicos? Cata, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Brasil. ¿Y tú, Coty? Yo soy de Bolivia. ¿Y a dónde nos vamos? A Casa Manolo. Es un restaurante donde vamos a comer carne muy rica. Sí, es un restaurante navarro, así que ya veremos qué tal. Coty se pidió... Bueno, estas son las entradas. Las entradas son más grandes de lo que pensábamos. Coty se pidió un arroz y nosotras... ¿Cómo se llamaba? Kirk. Kirk. Pensamos que era una sopa, pero es calabaza. ¿Calabaza con qué? Con gambas. Ahora sí llegaron los segundos. Las chicas, ¿qué se pidieron ustedes? ¿Ajoadillo? Y Cata y yo nos pedimos salud. Lo mismo, solo mío. Salud. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, la falta de creatividad en persona. Cuatro culants de chocolate. Ya terminamos de cenar. Los restaurantes ahora cierran a las nueve, como les conté. En verdad se me hace súper raro porque en términos normales estaría recién como empezando a comer. Es raro ya estar regresando a mi casa, pero en verdad la pasamos lindo. La pasamos súper, súper lindo. Yo ahora me estoy regresando sola porque las chicas se iban para otro lugar mucho más lejos y se iban a ir en taxi. Y en verdad mi casa es como que a 10 minutos. Así que nada. Ale ya está ahí. Está con un par de amigas. Voy a llegar para estar con ellas un rato que todavía es temprano. El toque de quedas recién a las 11. Hola, Ale. Hola, chicas. Ay, ya. Saludale. Ahora sí, ya me puse pantuflas. Me amarré el pelo para estar un poco más cómoda. He venido a buscar una copa para tomarme un vino con mis amigas. Espero que hayan disfrutado acompañarme hoy. Ya saben que les debo un vlog de un día tradicional en mi vida porque el día de hoy ha sido un día lleno de actividades. No tan lleno, pero ha sido un día con actividades divertidas. Sobre todo mucha comida rica. Y nada, en verdad espero que les haya gustado, que hayan disfrutado un día conmigo. Cuéntenme en los comentarios qué otro tipo de contenido les gustaría ver. Para los que aún no me siguen, les dejo mi Instagram y mi TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Bye.